Hola a todos y bienvenidos a Speedrunner, bienvenido a hoy les traigo las noticias de la semana Ya saben que hoy es sábado y hoy toca actualizarse en torno a todas las noticias que se han acontecido en el mundo tecnológico, especialmente Android Disculpen si mi voz escucha un poco rara o si no hablo con todo el volumen posible ya que estoy un poco enfermo Pero eso no va a imposibilitarme traerles las noticias, así que sin más dilación vamos con el video Y bueno empezamos con una noticia de Motorola ya que nos ha filtrado algunas características de un posible Moto E dotado de una gran batería Que sería el Moto E Power, así como ya diferentes marcas están sacando diferentes dispositivos, unos aumentándole la batería, otros la cámara y todo eso Pues ahora Motorola no se quiso quedar atrás y nos presentará en un posible futuro pues el Moto E Power Un dispositivo que ya saben va destinado para la gama baja y gama media pues de entrada Y no tendrá las grandes especificaciones pero obviamente por el nombre pues obviamente va a resaltar lo que viene siendo la batería Vendría siendo un smartphone de 5 pulgadas con resolución HD Es un smartphone pues un tanto retenido en especificaciones y todo eso Y pues obviamente incorporaría un procesador pues muy bajo que vendría siendo un MediaTek que no han dicho cual en sí Pero será uno de 4 núcleos, nada más 2 GB en RAM y 16 de almacenamiento interno Ya saben mediante pues lo que viene siendo Android 6.0.1 Marshmallow Ya saben que el Moto E pues ya es de los únicos gama baja que actualizan pues a lo que viene siendo las siguientes versiones de Android Que pues ya Android Nougat pues ya es oficial y pues ya sabes otra noticia Pero bueno este Moto E Power pues va a tener lo que viene siendo una cámara de 8 megapíxeles traseros y 5 frontales Y vamos a hablar de lo que nos interesa que es la batería Va a ser una batería muy cuantiosa de 3500 mAh para un terminal con esas especificaciones tan retenidas Pues yo si le pongo unos 2 días de autonomía mínimo Y pues va a ser en comparación a su hermano pues estándar que vendría siendo el Moto E normal Que ese va a tener una batería de 2800 mAh Lo único que va a cambiar de esos dos dispositivos pues va a ser la batería ¿vale? No hay otra cosa que vaya a cambiar en estos dispositivos ni la cámara ni nada Pero bueno esperemos que nos presenta lo que viene siendo Motorola Ya saben que va por el rango de los 120-150 euros Que vendría siendo aquí en México como de los 2000 a 3500 pesos Pero bueno vamos a pasar a otra noticia que va de la mano de Sony Ya saben que pues Sony nos va a presentar un Sony Xperia XR Que va a ser un gama alta en todo su esplendor Simplemente va a ser un X Performance Pero con una pantalla de 5.2 pulgadas Como toda su estandarización de todos los años pasados Pero bueno este nos va a presentar también otro terminal Que va destinado un poco para esos amantes de los smartphones pues pequeños Que vendría siendo el Xperia X Compact Que obviamente no se va a quedar atrás con siempre su este casi su legado De todos los Xperia X Compact Bueno Z Compact antes Y pues ahora nos va a presentar un dispositivo pues de 4.6 pulgadas ¿vale? Con resolución Full HD Con obviamente el último procesador El Snapdragon 820 4GB en RAM Y 2700 mAh Una cámara trasera de 23 megapíxeles Y la frontal de 13 con USB Tipo este ya saben bajo la mano de Android 6.0 Pues Marshmallow Porque Sony tarda un poquito en actualizar sus dispositivos al nuevo Android ¿vale? Y esta va a ser un dispositivo que vamos a ver en el IFA de Berlín A finales de este mes principios de septiembre Ya les estaré trayendo pues las noticias en si Y las imágenes pues ya oficiales de este gran dispositivo Y ahora nos vamos a pasar a la noticia que les estaba comentado desde el principio Y se trata de Android 7.0 Que es esta actualización que ya se ha habilitado a partir de este martes Creo que es martes 22 de agosto si no mal recuerdo Bueno el 22 de agosto pues ya se ha habilitado la actualización para los Nexus Y obviamente para otros que puedan tener el permiso de bajar esta nueva actualización de Android Y pues yo ya les traeré después un análisis a fondo de lo que viene siendo el nuevo Android 7.0 Más bueno en cuanto me llegue al Moto G4 Plus Obviamente no va a tardar mucho Pues yo les traeré el análisis Pero bueno la noticia es esta Pues ya con la llegada de Android 7.0 Nougat Pues obviamente ya estamos viendo que dispositivos se van a actualizar Ahorita les voy a mencionar algunos de la firma de Sony Pero esta es otra noticia En la de aquí vamos a ver como está la fragmentación de Android 6 Bueno de todos los Android en el mercado Los más recientes como por ejemplo Lo que viene siendo Android Marshmallow Que ocupa el 15.2% de todos los smartphones Tienen ya Android Marshmallow Que en comparación a otros Como por ejemplo Lollipop ocupa un 35.5% Casi bueno un poco más de la tercera parte De todos los dispositivos ya tienen Lollipop Pero obviamente ya no van a actualizar Lo que viene siendo este Nougat Uy por otro lado pues tenemos a KitKat Que se encuentra con 29.2% Ya los demás pues ya son historia Que el Froyo, que el Hingerberg Que este... Que el... Que otro era el Jelly Bean Todos esos Android pues ya no los voy a mencionar Porque ya casi nadie tiene esos dispositivos Pero obviamente para que te des una idea Que entre KitKat y Marshmallow Y Lollipop perdón Pues ocupan más del 50% En torno a las actualizaciones Casi un 60 Más de un 60% 65 por ahí Y pues es algo que un poco lamentable En torno a las actualizaciones Porque si lo comparamos con Apple Pues obviamente Nos da en toda nuestra carita Pero bueno Ya vamos a pasar a otra noticia Y se trata de un dispositivo Que ya les había traído con Pues anterioridad al canal Y gracias a algunas imágenes Ya sabemos lo que viene siendo La parte frontal del último LG V20 Bueno no es último El nuevo Perdón Que va a ser un smartphone Que se va a presentar en el IFA de Berlín Un gran smartphone En el cual yo le traigo muchas ganas Y pues encontré Este... Pues dos noticias acerca de esto Una donde te muestran ya la frontal Lo que viene siendo el dispositivo Pero obviamente En un diseño Este... Pues todavía Hecho por una edición Y no son imágenes reales todavía Y pues les estaré pasando aquí Primero esta imagen Y pues obviamente La estética frontal Pues me recuerda un poco A lo que vendría siendo Pues un LG Max Que es un dispositivo De gama baja Que llegó aquí a México Y es un dispositivo Que se... Pues aparenta mucho O este... O mucho... Bueno se semejan mucho Estos dos dispositivos Obviamente este es un gama alta El otro es un gama baja Que salió hace este... Algunos meses Creo que un año creo Y pues ya estamos viendo Estas imágenes Y por otro lado Pues se infiltraron otras fotos Del mismo dispositivo Y obviamente de aquí Podemos ver que Este... Un poco acerca De lo que vendría siendo Ya la... Este... Pues lo que viene es Voy a decir que La parte frontal del dispositivo Ya está como obviamente Pues no sé cómo decirla Como confirmada Porque por esta imagen Pues también puedes ver Obviamente que es igual En la parte frontal Y se trata de unos protectores Que salieron Para el LG V20 Ya saben que a veces Si no salen imágenes reales Salen las imágenes De los protectores Y ya con eso Pues ya sabemos Cómo hace el dispositivo Y como ven Pues la parte de atrás No me termina de convencer Por las dos cámaras Obviamente a mí No me llama la atención Tener dos cámaras En un dispositivo Pero bueno La parte frontal Se me hace muy bonita En torno al LG G5 Y pues ahora Este... Pues ya sabéis Que es un dispositivo De 5,5 pulgadas Con resolución 2K Con el procesador En la hora de 820 O tal vez el 821 4 GB de memoria RAM Con 64 GB de almacenamiento interno 4000 mAh Ahora sí Pues echamos una hurra Por LG Que ya este... Pues sentó cabeza Y ya le va a meter buena batería A los dispositivos 4000 mAh Que para mí Van a estar desobrados Porque más del día Sí te va a dar En la autonomía Ya saben que va a tener El nuevo Android 7.0 Nougat Que obviamente No va a ser el primero Porque los nuevos Nexus Le van a ganar el trono A este LG V10 Pero bueno De aquí pasamos A una de las últimas noticias Y se trata de Sony En torno a las actualizaciones De Android 7.0 Nougat Y se trata de que De smartphone Pues va a actualizar Sony Porque todos están hablando De que oye Mi smartphone se va a actualizar Y todo eso Yo hace algunas semanas Les traje algunas listas En las cuales Pues iba a ver un poco Acerca de los dispositivos Que posiblemente Iban a actualizar Pero obviamente Ya con el tiempo Vamos a saber Cuáles y se van a actualizar Pero en esta ocasión Encontramos puro gama alta Nada de gama media Y media alta Ni gama media premium Porque Sony así es Tenemos que Se va a actualizar El Xperia Z3 Plus El Z4 Tablet El Z5 Z5 Compact El Premium igual El XA El XA Ultra Que se presentó hace poquito En México El X Performance Y el X Se descarta la opción De que se pueda actualizar Dispositivos como El Mi5 O el C5 Ultra Estos dispositivos Que salieron el año pasado Pero creo que Se actualizaron A Marshmallow Si no recuerdo Pero bueno Estos dispositivos Y también Cabe destacar Que no hay que descartar También la posible Actualización del Xperia Z3 Un dispositivo De hace dos años Creo Y pues Este era uno De los únicos dispositivos Que podías descargar La pre-review De Android 7.0 Marshmallow Y yo no Pues lo descartaría De esta lista Porque pues Si recibió la preview Puede recibir La actualización oficial Aunque obviamente Quedan rumores Porque no hay nada Confirmado Y bueno De aquí pasamos A la última noticia Perdón por el corte Pero bueno Nos encontramos con Que LG Iba a lanzar Un dispositivo Gama media Premium Ya que le hacía falta Y pues estamos viendo Algunas imágenes aquí Que pues Va a estar muy parecido A los antiguos LG Y va a ser como Un LG G4 Pues renovado Entre comillas Porque pues Vamos a ver Las especificaciones Va a ser un smartphone De 5.5 pulgadas Con resolución 2K Yo le incorporaría En un gama media Alta premium Porque la verdad Este En eso de tener 2K En la resolución Ningún gama media De premium De ninguno Otro fabricante Pues tiene esta Característica Nos contrimos Con el Snapdragon 808 Por el mismo procesador Que utiliza El LG G4 3GB en RAM Con Android 6.0 Marshmallow 32 de almacenamiento interno 12.3 megapíxeles Para cámara trasera Y 8 para la frontal Y una batería De 3000 mAh Que obviamente Otra vez ¿Por qué me metes 3000 mAh En esta pantalla 2K Y 5.5 pulgadas Pero bueno Chiste es que Este dispositivo Ya saben que el Ging Pues no los lanza Tan caros Y este dispositivo Pues obviamente Rondará Como por los 8.9 mil pesos Y la verdad Será una buena compra Por el procesador Que incorpora Las cámaras Que son muy buenas Que espero Que sean muy buenas Pero bueno Ya de aquí Pasamos ya A la final del video Y espero que les haya gustado Si te gustó Pues espero que me regales Un me gusta Para valorar el trabajo Y pues también Espero que te suscribas Para seguir obteniendo Más videos como este Y estés al tanto De todo lo que se acontece En el mundo Android Desde aplicaciones Unboxing Reviews Y todo Este Juegos también Y pues todo lo que se acontece A toda esta esfera De Android Y pues yo me despido Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!